Esta semana les contamos que Jessica Cediel, así la boquita no pone a Jessica Cediel, en la Vuelta a Rusia en 80 risas, me encanta, claro mi amor, y ahora estamos viendo en todos los comerciales y todo, compañía sensacional, todo, todo, bueno. Ella antes de irse, nos ha dejado sus mejores secretos, para tener esos labios y que te digan, oye boquitrombona, plantame un beso, mira. La Vuelta a Rusia En la red, tenemos a la experta en el tema. Los labios son un punto de referencia importante en la cara, al igual que las cejas, considero que mi rostro cuenta con estos dos atributos y para mí es vital, muchas veces no me gusta aplicarme absolutamente nada, sino simplemente resaltar los labios y me siento bien, me siento sexy, me siento atractiva, obviamente de manera natural y me gusta. Según Jessica, dependiendo el tipo de evento y si es de día o de noche, se debe escoger el color a utilizar. Yo mezclo mucho los colores de acuerdo al vestuario, si de pronto estoy utilizando un blanco o un negro para lo que es el vestido, me gusta resaltarlo con un rojo en la boca, me parece que es llamativo, que es fundamental y que le va bien como la combinación. Si de pronto voy a estar más como con un doradito, de pronto un rosadito o tonos más pasteles, me gusta ponerme la boca pastel, más carne, más nude. La presentadora también nos revela lo que para ella nunca puede faltar para estar radiante en cualquier evento. Es indispensable utilizar un brillo, pero súper indispensable y más aún cuando es un brillo que obviamente va a resaltar la belleza femenina, en este caso particularmente la boca. Yo precisamente pensando en las mujeres, diseñé esta línea que es un brillo voluminizador de labios, no tiene color, simplemente es un brillo transparente que se lo aplican como un primer y ya encima lo pueden combinar con el labial que ustedes quieren. Hace que la boca se defina, se vuelva voluminosa, carnosa, la hace poner de un colorcito rosadito súper bonito, natural, entonces para mí es fundamental el brillo en la boca. Jessica cuenta cuáles son las ayuditas que utiliza para lucir unos labios envidiables. Les voy a compartir dos recetas caseras, la primera cuando se cepillan los dientes, se cepillan los dientes normal, la lengua, y al final con el mismo cepillito se cepillan los labios, muy suavecito. Eso ayuda a remover las células muertas como a quitar los cueritos que tenemos por ahí y les deja la boca con un aspecto bien interesante. Y si no quieres cepillarse los labios, el otro remedio es aceite de coco o aceite de oliva si tiene en la casa y lo mezcla con un poquito de azúcar, azúcar blanca. Haces una pequeña pastita y te lo pones así en los labios como de manera circular durante 30 segunditos, un minutito, después te enjuagas con agua fría. Como afirma la presentadora, los truquitos de belleza están al alcance de su mano. No dejen de lucir radiantes y ser el centro de atracción de todo lugar, gracias a unos labios brillantes.